Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El fenómeno del niño, hace un minutos, hace unos minutos yo conversaba con el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, sobre los planes que tiene el gobierno para contener o para reaccionar ante el embate del niño en el campo agropecuario, el campo educativo también sin duda se va a ver afectado y se está viendo ya afectado por este crudo invierno, porque el invierno ha sido muy fuerte, miren lo que pasó en Esmeralda hace una semana. María Blanco, ministra de educación, está con nosotros, ministra, gracias por por acompañarnos, y quiero empezar por ahí, justamente por Esmeraldas, porque más de una veintena de de escuelas han sufrido daños, muchas están sirviendo de refugio, de albergue para las personas que fueron afectadas por las inundaciones. Buen día. Hola, buenos días a todos quienes nos acompañan también esta mañana, un feliz inicio de semana. lamentablemente está este invierno no parece terminar y hemos tenido grandes afectaciones a la infraestructura pública y la educación ha sido uno de los grandes afectados, como es parte de la comunidad y por supuesto no está ajena a cualquier embate de la naturaleza. En el caso de Esmeraldas tuvimos treinta y dos unidades educativas afectadas, de las cuales una tuvo una afectación mayor, lo cual nos obliga a pensar en un plan de contingencia de más largo plazo y más largo aliento, y las otras instituciones, treinta y uno de ellas ya están en proceso de recuperación, algunas enfrentando un proceso que tiene que ver sobre todo con la limpieza y desalojo de los escombros que deja el paso del agua. Y al momento ya son ocho las unidades educativas que están siendo utilizadas como alojamientos temporales, esperamos también conforme la ciudadanía pueda retornar a sus casas o pueda ser reubicada, recuperemos las instituciones educativas para retomar las clases presenciales en esas instituciones. De inmediato, luego de la emergencia, también se comenzó a hacer una valoración de cuáles eran las instituciones en donde sí se podía continuar con la educación de manera presencial en la provincia. Así se hizo en la mayoría de las parroquias en donde no había habido mayor afectación. Casi enseguida, dos días más tarde, comenzamos a recuperar la presencialidad en los cantones de afectación como Atacames, Muisne, y Esmeraldas. Y hoy día, pues, la gran mayoría de estudiantes ya están de manera presencial, sin embargo, tenemos aún el desafío de aquellas instituciones que siguen en proceso de adecuación o que están siendo utilizadas como albergue temporal. Por ejemplo, en Quindé hay una escuela que se ha destruido. Correcto. Tienen que tienen que reubicar a cerca de novecientas personas. Así es, una unidad educativa completa, es una institución que que fue la de mayor afectación que les comentaba hace un momento, cerca de novecientos estudiantes, en el momento ya se ha diseñado un primer plan de contingencia. Hemos estado también dialogando con las familias que también se sienten, obviamente, frente a un desafío, la la expectativa de saber qué va a pasar, que sus hijos no se no no se vayan muy lejos, ojalá que pudieran mantenerse cerca o dentro de el lugar donde residen. Y ese es el trabajo que se está realizando conjuntamente con otras carteras de estado, con apoyo, por ejemplo, también de Petroecuador, que tiene su sus instalaciones muy cercanas a esa unidad educativa. Bien, son las siete y ocho veintiocho, estamos conversando con la ministra María Brown, ministra de educación. Ministra, muchos estudiantes, lamentablemente se quedaron sin libros, sin uniformes, incluso sin casas, por esta realidad, y cómo está apoyando el ministerio de educación para ellos. Primero, se era importante tener claridad de cuáles eran las cifras, los números, y esto ha sido parte del trabajo de esta semana que ha transcurrido ya. Hemos desplegado un equipo a nivel de planta central hacia Esmeraldas para poder apoyar ese ejercicio de recabación de información. Se hizo ya una entrega importante de uniformes hasta el día viernes, y continuamos el día de hoy para recuperar la entrega de insumos. Algunos, incluso a estudiantes que no habían perdido estos recursos, pero que necesitaban recibirlos dentro de la provincia, y por lo tanto, también la distribución de este material. Se hizo también una recuperación de insumos que teníamos en stock para poder desplegar. Tenemos además una campaña de recolección de donaciones de tipo educativo. A través de la plataforma Tipti, se puede acceder a un kit de donación de útiles escolares que estamos coordinando con algunas empresas del sector privado y con Tipti para hacer una entrega directa a los estudiantes, también para apoyar esa buena voluntad que tiene la ciudadanía de también poner su granito de arena para la continuidad educativa. El tema de los refrigerios o de la alimentación escolar también se ha seguido entregando inclusive dentro de los propios alojamientos temporales a los niños y niñas en edad escolar. Tenemos dentro de los ocho albergues a un equipo de trabajo para justamente apoyar en el aspecto socioemocional con nuestros psicólogos y psicólogas, pero también en el aspecto educativo con algunos docentes que están trabajando en esta respuesta de educación en emergencias que ya tiene diseñada el Ministerio de Educación y que es parte del trabajo que hemos venido haciendo para prepararnos para el fenómeno del niño, que tú también mencionabas hace un momento, Milton, y es un tema muy importante, el tener claro cuáles son los protocolos de actuación porque es previsible y probable que tengamos eventos similares y que también menester que la ciudadanía conozca cómo debe actuar y que también los funcionarios, los docentes, la comunidad educativa sepa qué debe hacer en caso de una emergencia como esta. ¿Y cuál es justamente, esa es la siguiente pregunta, cuál es el plan que tienen ustedes? Porque lamentablemente los Esmeraldas serían solo un ejemplo de lo que se puede venir, la fuerza de la naturaleza que seguramente va a inhabilitar escuelas, va a provocar emergencias, cuáles son los, primero, me imagino que están buscando fondos, así como el ministro de Energía me decía, catorce millones de un fondo para crear un seguro agropecuario para los agricultores pequeños, medianos, incluso los más grandes, ¿cómo están obteniendo, buscando fondos, qué necesitan, qué tiene el ministro de educación? Bueno, primero yo quiero mencionar que la preparación ante cualquier emergencia de esta naturaleza no inicia el momento que ya se presenta el desafío y la amenaza, sino tiene que hacerse con mucho tiempo de anticipación. Y lo han venido haciendo. Así es, y en el caso del Ministerio de Educación, el poder invertir en mantenimiento de infraestructura ha sido una constante, lo hemos conversado en otras entrevistas, la importancia de mantener una inversión en mantenimiento y nueva infraestructura educativa. La nueva infraestructura educativa ha incluido el diseño de nuevos modelos arquitectónicos para zonas de alta probabilidad de inundación, que ahora no sean a nivel del piso, que sean elevadas, y estas son soluciones de mediano y largo plazo. Pero es de interés, es importante y es de interés nacional tener un plan en este sentido. Saber cuáles son las más de mil unidades educativas del país que están en zonas inundables, fue el primer paso, y esto hicimos ya hace más de un año y medio, para saber cuál debe ser el plan de poco a poco ir sustituyendo como país esa infraestructura que no es idónea y no es adecuada para esas condiciones climatológicas y en lugares que no se inundan desde hoy, se inundan toda la vida. Estamos hablando de Chone, estamos hablando de Esmeralda, son sitios que cada invierno tenemos dificultades, por lo tanto no viene como una sorpresa que se inunden estos predios, a veces vienen con absoluta naturalidad y eso preocupa que la ciudadanía esté tan acostumbrada que año a año sus casas, las instituciones educativas y los servicios se interrumpen por las inundaciones, entonces una planificación de mediano y largo plazo fue lo primero, identificar cuáles son las instituciones susceptibles, tener un nuevo diseño, un modelo arquitectónico que lo tenemos desde el año pasado y comenzar a invertir en infraestructura, cosa que se ha hecho, ustedes conocen, con más de 200 millones de dólares en el 2022 y en este 2023 continuamos en esa misma ruta. Tenemos un presupuesto que siempre será insuficiente para 12.000 unidades educativas del país, pero que es un primer paso importante. Luego también hicimos una revisión de los protocolos de actuación y una de las cosas que se realizó es la publicación del plan de continuidad educativa en caso de amenazas por desastres naturales, incluyendo las inundaciones, en donde se plantea qué pasa con la educación. No solamente nos preocupamos de la infraestructura, sino cómo podemos garantizar la continuidad del sistema educativo, ya sea a través de canales presenciales o también a su vez modalidades a distancia que no siempre pueden ser virtuales. Por lo tanto, el contar con fichas de trabajo autónomo para que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje en casa durante la respuesta a una emergencia ha sido también una prioridad. Tenemos ya fichas elaboradas para poder entregar en el fenómeno del niño a la ciudadanía que sería o podría verse afectada por nivel educativo, por cada una de las asignaturas para que reciban ese material impreso en su domicilio con explicaciones claras de cómo deben trabajar y el apoyo que a veces podría ser presencial o en algunas ocasiones a lo mejor no todo el tiempo, sino con un apoyo y una asistencia de los docentes. Y también identificar cuál es la alerta que deben levantar las autoridades de la institución educativa en caso de un riesgo. Es importante que toda la ciudadanía durante este periodo que nos queda antes de que entre la peor parte del fenómeno del niño es que conozcan si ellos están ubicados en lugares que son susceptibles a estas emergencias para que todos nos informemos. Primero estamos preparados de nuestros domicilios con nuestras mochilas de emergencia y todo lo que ha recomendado ya la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pero también en nuestras instituciones educativas, que sepamos cuáles son los puntos de evacuación, que sepamos cuáles son las instituciones educativas que están susceptibles a cualquier riesgo o amenaza de origen natural y de esta manera también poder actuar de manera más ordenada, que no haya pánico, que haya orden en caso de cualquier emergencia. Y estamos hablando de inundaciones, como también es el caso de la preparación ante una posible, gracias a Dios, en este momento no probable, por ejemplo, erupción del volcán Cotopaxi. Tenemos que están también preparados para este tipo de amenaza. Ahora, el tema con el Fernando del Niño es tratar de evitar que las clases se suspendan, es decir, si no pueden hacerlo presencial, tiene que ser vía telemática, es decir, ¿lo de la pandemia sirve como un modelo a seguir en este caso? Definitivamente fue una experiencia que nos ha educado como ciudadanía en algunos aspectos y creo que una de las principales lecciones de la pandemia fue el que la gran mayoría de la ciudadanía ya conoce y comparte el criterio que que al principio no era así, de que lo último que debe cerrar en la educación y lo primero que debe abrir es la educación. Y ellos, como ciudadanía, exigir a las autoridades cantonales, provinciales, nacionales, que en caso de cualquier evento de esta índole no se suspenda la educación como primera medida, sino que sea realmente el último recurso y que apenas sea posible se pueda restituir ese derecho. Y por eso es que a veces la ciudadanía pregunta, ¿pero por qué no se suspenden las clases frente a distintas amenazas? ¿Por qué es un derecho humano fundamental? ¿Por qué es más seguro para nuestros estudiantes poder tener una rutina que puedan continuar ellos en su desarrollo integral? E inclusive en estas emergencias, las instituciones educativas se constituyen en espacios de apoyo psicológico, socioemocional, en los cuales se trabajan elementos que en casos de emergencia suceden y se suscitan en la comunidad, como por ejemplo, pérdidas de vida, pérdidas materiales, que implican un proceso de luto, que implican un proceso de trabajo, no solamente para los estudiantes, sino para los docentes, para sus familias. Entonces se vuelven y se convierten en este punto de convergencia para trabajar de una manera más, tal vez, sólida y robusta como comunidad y no pensar únicamente en la individualidad, sino poner por delante la solidaridad y trabajar en eso que todos buscamos, que el sistema educativo sea un sistema educativo resiliente, pero que también aprenda a transmitir valores, valores que también van de la mano con cómo debemos actuar frente al prójimo, frente a nuestros hermanos de nuestro sector, cuando sucede una emergencia de esta índole. Y tener esos puntos como puntos de acuerdo, como puntos de encuentro, es muy, muy importante. Y también, obviamente, creo que la pandemia nos ayudó a identificar cuáles son las dificultades para la continuidad educativa en sitios de baja conectividad, cuáles son las dificultades para los docentes a la hora de trabajar en modalidades a distancia, para las cuales no estábamos acostumbrados, y sin duda, sin duda, hoy día estamos más familiarizados con este tipo de respuestas que antes de la pandemia, lo cual es una externalidad positiva, si se quiere, de la pandemia, que nos ha permitido tener una mejor capacidad de resiliencia en el sistema educativo. Ministra, algo importante que dijo es que, ¿cómo es posible que se haya acostumbrado la gente a que cada año se dan las inundaciones y los colegios de escuelas inundadas? Y en ese sentido, ¿cuántas unidades con este nuevo diseño arquitectónico para justamente evitar las inundaciones han sido construidas o van a ser construidas? Hasta el momento vamos ya en una intervención aproximadamente de cincuenta nuevas infraestructuras que tienen ya el nuevo modelo arquitectónico. Típicamente son instituciones que están en zonas rurales, que hemos ido sustituyendo infraestructura que tenía un deterioro mayor. Lo que es el mayor legado es poder tener una planificación que se sostenga en administraciones posteriores. Nosotros continuamos este año con una inversión importante en materia de infraestructura, pero no será suficiente. Recordemos que cuando hacíamos la valoración sin contar todas las afectaciones posteriores por terremoto e inundaciones, hablábamos de que había una afectación de infraestructura educativa equivalente a cerca de setecientos millones de dólares. Ahora, obviamente, esto sigue incrementando el plan de trabajo del gobierno del presidente Guillermo Lazo a través de la cartera de Estado que yo dirijo. Era una inversión cercana a doscientos millones de dólares anuales, cosa que se ha cumplido en el dos mil veintidós, estamos avanzando en el dos mil veintitrés, pero queda pendiente que eso continúe dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, y que sea una ruta que sea quien sea la autoridad que me suceda a mí en el cargo, debe priorizar por bien de el sistema educativo nacional, que necesita una intervención sostenida y permanente. Yo decía al inicio de la gestión, hemos encontrado un sistema educativo que está en cuidados intensivos, y estamos nada más en cuidados de intermedios, todavía no podemos hablar de un sistema educativo que tenga las condiciones robustas, necesarias en lo infraestructural, pero tampoco en en otros aspectos como por ejemplo el equipamiento, que también tiene que ser un trabajo constante, permanente, y que esperamos que las propuestas en este proceso precisamente que inicia de campañas electorales, también priorice este tema, que se consideren los presupuestos de las distintas propuestas de gobierno, y que se dé sostenibilidad a una política que yo considero debe ser una política de estado, y no es verdaderamente solo de gobierno. Un tema más, ministra, este calendario que que se adelante en el inicio de clases para la región Sierra y Amazonía al veintidós de agosto, ¿Por qué? Bueno, tenemos, ahora estamos en el final del año lectivo, recordarles que esta es de la última ocasión en la que tendremos en Sierra los exámenes remediales y de gracia, para el final del año lectivo, entonces recordemos 21 de junio, terminamos, más de 1.8 millones de estudiantes terminan, la titulación de los estudiantes de tercero de bachillerato será el 26 de junio, se titulan aproximadamente 140 mil estudiantes, tenemos hasta ahora 25 mil exonerados, felicitaciones a todos los exonerados por ese éxito académico, los supletorios se rendirán el 10 y 11 de julio en el sistema fiscal, los remediales están planificados para el 18 de agosto, y los de gracia el 22 de agosto, y el próximo año lectivo no tendrá los remediales y de gracia, esta es la última ocasión, porque ellos, se cambió la normativa mientras el año lectivo ya estaba en curso, por lo tanto el año termina con las reglas con las que empezó, pero ya el próximo difiere, y el nuevo año empieza con estas nuevas reglas que tú bien planteas en agosto, que vienen ya a reflejar un cambio en la normativa, en la ley orgánica de educación intercultural, que nos exige dos elementos que son difíciles de empatar, el primero es 200 días de clases, y el segundo es 30 días seguidos de vacaciones de los docentes en el periodo de verano, cosa que no existía antes, antes los 30 días de vacaciones se podían distribuir en el año, y los feriados para los docentes, la única manera de garantizar que ambas cosas sucedan y que existan recesos intermedios en el año, es acortando o iniciando una semana, un poquito más de una semana antes del año lectivo de lo que estábamos acostumbrados. ¿Este adelanto solamente para este año lectivo que viene o ya? Ya se va, se va a tener que ver sostenido para poder cumplir con estas reglas. Ahora bien, también, al ya no tener el próximo año los exámenes remediales y de gracias, o también nos dará un poquito más de holgura para los cronogramas, pero se trata precisamente de una medida que nos ha permitido cumplir con lo que dice la ley, pero a su vez también garantizar que el cronograma dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, cuente con periodos de vacaciones, así no sean extremadamente prolongados, pero sí con recesos para nuestros estudiantes que son sumamente importantes, primero luego de cada trimestre para que pueda haber las reuniones con padres de familia, porque ahí los docentes sí estarán trabajando, y allí tendrán que hacer las evaluaciones, las planificaciones, las formaciones, capacitaciones y demás, pero también las reuniones con padres de familia para que puedan aportar y apoyar en el desempeño de sus hijos, sobre todo aquellos que estén teniendo dificultades en el en en su avance, y y y estas estos cortes que este año fueron muy muy reducidos, sí son importantes, son necesarios, y por eso es que se extiende un poquito el cronograma, siguen siendo los mismos doscientos días de clase, los estudiantes no es que van a tener más clases que el año pasado, o menos vacaciones, pero sí se debió reorganizar para poder cumplir con la normativa vigente. Bien, ministro, muchas gracias por informarnos, dos temas importantes, y volvemos a los supletorios, los temidos supletorios. Así es. Los de nuestra época. Pero miren, que el incentivo es que no nos enfoquemos en la prueba, sino en aprender. Así que así les invito a que como ciudadanía tengamos esta reflexión constante de cómo el sistema educativo debe también transformarse, como es el término que nosotros usamos en este proceso de transformación educativa, y enfocarse en el desarrollo integral, en el aprendizaje, y además un aprendizaje que no solamente se enfoque en lo cognitivo, que sino también trabaje sobre lo psicosocial, lo socioemocional y lo conductual, porque las actitudes, los comportamientos, el cómo utilizamos ese conocimiento, es realmente lo que más importa. ¡Gracias!